Hey, muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén del lado mejor aquí, Wizarding fue en un nuevo vídeo de BattleBlock Theater. Como ven estamos en el segundo capítulo de la serie. Y bueno, espero que les guste este capítulo, vamos a empezar a ver Tursa cualquier botón, partida local, como siempre, la historia. Bueno, para empezar, como la otra vez les quiero decir que espero que les guste la serie, la verdad que a mí es un juego que me gusta mucho, mucho la verdad, espero que le guste tanto como a mí. Vamos a ir con las mismas cositas o que podríamos cambiar la cabeza. No estaría mal. Jajaja, vamos a seguir con esto. Ok, no se puede hacer nada. Vamos a continuar. Sin más sinconización de película para que de un tesoro, bueno, todo lo mismo de antes. Tres, dos, uno. Pau. Bueno, vamos a ver como antes, todo esto, en falta. Esto no lo había enseñado, esto se hace con el control. Ay, se tiene un pedo. Con la D se empuja, con la D se tira, con esto se llora. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir al capítulo 2. En el anterior capítulo, empezamos el primero y lo terminamos. Vendría siendo capítulo 2, tres episodios. ¿Cómo vamos a ir? Vamos a ir acá porque acá se me laguea un poco. Qué rápido. Ahí se consiguen cabezas. Bueno, vamos a ir acá. Vamos. A ver, vamos a empezar. Bueno, ya sabemos con la acetil. Acto 2, escena 1. Ok, hay una gema. Creo que no se puede subir, hay que buscar el otro portal. Ah, acá está. Perfecto. Vamos a continuar. Saltamos el agua. Oh, hay un gato tirando. Hijo de rap. Checkpoint. Oh. Ok. Corre. Agarramos otra gema. Oh, quedamos en su cabeza. Ah, 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 ah. La empujamos. La quiero tirar al agua. Bueno, sobre ahí hay un pinche gato. Ok. Oh, mira. Invisible. Salida abierta. No vamos a ir a la salida todavía porque seguramente allá, mira. Más gema. Vamos a ver. Ah, uff. Subimos acá, subimos acá. Saltamos. TNT, 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 TNT. Uh, esto se ve muy complicado. No, 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 no. Uff. Esto tiene pinta de muy complicado. Por lo menos un poco. No, no, no. Malina, se va. No, no es fácil. Me dice, this is easy. No, no, it's not too easy. No es muy fácil. Vamos a esperar a que pase esto un poco. Sí. 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 No. Hijo de puta. Me quiere tirar. Mamá. Mamá. Está todo por... Punto gato. Pero mira. Víjame. Sí. Se murió. Ok. Allá no hay nada, ¿verdad? Allá arriba. Vamos a ir por las dudas. Oh, mira. Que no había nada. Que no había nada, eh. Una gema escondida. Allá arriba hay otra. Perfecto. Tengo todo. Pero víjame. No. Oh. Puto gato. Pero andate. 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 Pau. Pau. Bueno. Pasamos. Primera escena. Del segundo capítulo. Creo que conseguimos todo. No sé si la del tiempo. La del tiempo creo que nos llevamos a Vegas. Sí. Bien. 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 Perfecto. Continuamos. Vamos a la segunda. A la segunda escena. A ver. Vamos a ver. A ver. Acá. Vamos a bajar con el TNT. No sé qué es esta cosa. Ah. Bien. Eso es un ventilador. Pero que un día pasa como un nuevo material. Uy. Ok. Agarramos el checkpoint. Agarramos acá. Bajamos con la TNT. Subimos. Vamos a MICHAEL. Si. La salida está abierta. Pero no. 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 QUIERO IR A LA SALIDA. Oh. Ah. 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 A. Oh. Perfecto. Hay coin. Gato. ah. 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 Oh. Perfecto. Obajo galnya. Ah. 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 Back abajo de allí. saltamos atraemos el barco agarramos las gemas y continuamos que fue ese grito nos deslizamos agarramos la gema nos deslizamos de vuelta creo que faltaría una gema más estoy seguro no, aléjate, aléjate aléjate no puedes subir no, que hago, que hago se acaba de morir vete hijo de la eso murió subimos, subimos ok, vieron lo mismo que yo creo no maldita sea tiene que haber otra forma no, no se puede decir supongo que tiene que haber otra alguna otra veamos que podemos hacer oh, 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 oh oh tiene que haber otra oh, como hago acá tiene que haber una forma necesito eso a ver, miramos vamos a ver es que necesito eso, realmente vamos a ver vamos a ver nada mierda es que no entiendo como vamos a tener que continuar sin la estrella es que no, no es que no entiendo como dejalos vamos a continuar la verdad que es una lástima pero no, no veo una maldita forma de poder llegar ahí no, definitivamente no sé pero bueno pasamos igual creo que con una simple A no, 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 no está mal vamos a continuar con el último con la última escena vamos a ver oh ah, con esto se va a caer el barco yo me voy a quedar haciendo vamos barquito ahí está perfecto llevamos nueve minutos vamos a ver llegamos con el barquito hasta aquí no sé si podrá llegar a ver el buscándido de nuevo vamos a ver bajamos por acá saltamos ok esperen no, no pensé que podía llegar a ver el buscándido ahí pero por lo que veo no hay nada empujamos esto nos subimos ok es un maldito gato intentándonos joder la vida vamos a ver qué es esto no sé qué es esa cosa vamos a ver vamos a ver esperamos arriesgar la TNT así saltamos maldita TNT perfecto oh bien, bien, bien valió la pena vamos a ver ahí abajo hay algo no veo forma de llegar solo hay un portal que seguramente hay que no leí oh vamos a agarrar el checkpoint y si vemos que no podemos volver tenemos que volver así no, no, no muy bien ahora ¿qué hacemos? porque falta una gema vamos a volver y ya sé dónde está esa gema pero no sé cómo llegar cómo llegamos ahí arriba es demasiado alto acá abajo hay un portal oh 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 bueno como no sé si están escuchando pero estoy en el fin y como teado acaban de pokear un amigo seguramente para jugar League of Legends a la tercera escena como pueden ver acabamos de llegar a la tercera escena del capítulo 2 cada vez estamos avanzando más nos falta el tercer capítulo y no sé cómo desbloquear el 4 pero bueno ahora lo que vamos a hacer es revisar si podemos comprar alguna que otra cabeza lo que sí esto está lleno de prisioneros ok ¿qué pasa? cabezas cuadradas cabezas redondas cabezas triangulares creo que hay en el otro en el bajo los presioneros en el primero el atrello ¿qué es el atrello? ok me gustaría comprar un arma triangulares cuadradas ok ¿cómo subo para arriba? ok 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 acá se compran oh necesito 5 necesito 5 bolas hasta la hora de intercambio oh eso me gusta hasta la hora de intercambio otra vez bueno lo que vamos a hacer es creo que se necesitan 10 gemas así que vamos a juntar para el próximo capítulo seguramente nos alcance para correr una cabeza si sonríos bueno espero que les haya gustado este capítulo nos vemos en el próximo espero que les guste la serie realmente es un juego que a mí me encanta y me gustaría que les guste a ustedes también ya que pienso terminar remelotodo grabando la verdad que la historia también es muy bonita y graciosa a la vez y bueno espero que les guste nos vemos en el próximo capítulo y adiós